Avión enemigo, código. Hospital Naval en la Bahía de Caneoy, 1943. ¡No hay nadie más tiene que morir! ¡Hay que irnos! ¡Larguémonos! ¡Los hombres! ¡Ordenados mantener la posición! ¡Los hombres! Pero no hay nadie más tiene que morir. ¡Nos hombres! ¡Nos hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¿No escuchaste nada de lo que dije? Eso pasa cuando un hombre habla con una mujer hermosa. Pasa cuando no ves mis labios, Joe. Mira esto. Oye. Estás mal, Joe. No engañas a ninguna persona. No, Rita. Él está mal. Yo mejoro cada día. Tienes perforado el tímpano, Enders. Tu equilibrio no está bien. No puedes regresar a la guerra si no puedes estar de pie. ¡Ya espera, soldados! ¡Muévanse! ¡Esta guerra no espera! ¡Debemos irnos ya! Joe. ¡Tengan cuidado con los heridos! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está la familia! ¡Muévanse! ¡Muévanse rápido! ¡Sí, señor! ¡Pido! ¡Oficial! ¡Vámonos! ¿Por qué no te quedas aquí, Joe? ¿Puedes hacernos compañía? ¿Tú me ayudarás o no? ¡Bye,는데요! ¡Suscríbete! ¡Por qué no te quedas aquí! ¡Sí, señor! ¡No te quedas aquí! ¡Muévanse! ¡No te quedas aquí! ¡No te quedas aquí! ¡No te quedas! ¡No te quedas aquí! Pérdida de audición. Hay mejoría. ¿Su oído izquierdo es el peor? Interruptor de tono. Frecuencia. ¿Verdad que es increíble? TVY no tiene el rango que TVX y podría necesitar repetir su transmisión al puesto de comando. Pero lo que en verdad se requiere es velocidad y precisión bajo presión. Transcriban ahora. ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Soy Rayos X! ¡Cambio! Yo caigo bares, goctami, asinastis, casmismos de goctamis, asesquiskis, cosmis, casquiscos, casbis... ¡Temonios! ¡Tienen a una unidad bajo fuego! ¡Perdemos hombres! ¡Necesito ese mensaje transcrito! Apoyo de ataque requerido. Tenemos objetivo en 1-1-9. Baker 1-5. Ataque con artillería pesada. Fuego a discreción. Es suerte de principiante. ¡Gracias! ¡Gracias! Tú sigues. Cabo Enders reportándose a sus órdenes, señor. Descanse. Bien hecho como soldado. Mejor que como civil. Robo de motocicleta. La estrelló. Expulsado de preparatoria. Asalto y agresión. ¿Al cura Crispino Zonel? ¿Un padre? Asistente principal del arzobispo Kinan en la preparatoria, señor. Y jefe de disciplina. También yo fui a una escuela pública. Problemas menores en servicio. Una recomendación al valor en Shanghái. Y soportaste el infierno en Salomón. Asuntos difíciles ahí, ¿eh? Bastante, señor. ¿Y estás preparado para volver a ese lugar? Sí, señor. Definitivo. Bien, eso veo. Bueno. Los japoneses han descifrado cada código que transmitimos, Cabo. Tus hombres en Salomón sucumbieron por un código roto. Dime algo, Cabo. ¿Tenías algunos indios en Salomón? ¿Indios, señor? Navajos, para ser exacto. El ejército ha desarrollado un nuevo código basado en su lenguaje. Tuvo gran impacto. Tanto que la marina decidió disponer de muchos hombres para protegerlo. Por eso estás aquí. Tienes a un par de ellos. Manténlos a salvo. Tu trabajo es mantenerlos con vida para que puedan hacer su trabajo. Con su perdón, mayor, pero creo que sirvo mejor al ejército asesinando japoneses, no de niñera de indios navajos. Enders, no sacamos tu nombre de un sombrero. Necesitamos buenos soldados. Por eso se te asigna. Ve esto. Es un navajo. O era. Torturado por los japoneses tratando de saber nuestro código. Por suerte, no podía ayudarlos aunque quisiera. Señor. Él era un navajo, no un transcriptor. El código estaba basado en su lenguaje. Pero codificado. A Tojo nada le gustaría más que atrapar a uno vivo. Lo que te voy a decir, Cabo. No debes salir de esta habitación. Bajo ninguna circunstancia, permitas que tu transcriptor caiga en manos enemigas. Tu misión es proteger el código. A toda costa. ¿Me entiendes? Sí, señor. Así es. Bien. Felicitaciones. Ya eres sargento. No debes. No. 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 ¿Quién ganará esta guerra? Nosotros, nosotros. ¿Qué ganará esta guerra? Honor, honor. ¿Qué tendrá esta guerra? ¿Y para qué luchar? Valor, valor. Y a la izquierda y derecha, y a la izquierda y derecha. ¡Ya a la izquierda y derecha, ya a la izquierda y derecha! Bien hecho, soldado. Fortino, hazte cargo. Oye, ¿eras tú, verdad? Sentado frente a la oficina del mayor. Sí.